¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que hoy quiero contarles que comienza un nuevo proyecto, va a comenzar un nuevo proyecto muy grande, muy interesante y esto se llama Autorizados. Estamos con Natalia Vergara y bueno, con Nico Ramírez, pero... Está difícil ahí. No está. Se nos perdió. Nosotros vamos justo volviendo de Medellín, en el cual tuvimos una aventura increíble, una travesía por las carreteras de Colombia, en el concierto yo creo que más grande que se ha hecho, al menos en este año en Medellín, y un tráfico increíble, además el clima no nos ayudó. Bueno, la ida fue tenaz. La ida fue muy dura de noche, lloviendo, muchos pareisigas, muchísimo transporte pesado, tractomulas, buses, camiones. Fue una noche muy, muy larga la ida. Además, habíamos trabajado todo el día en el salón del automóvil, entonces estábamos desde las 5 de la mañana despiertos y literal, dormimos desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media y volvimos a arrancar al día siguiente, pero bueno, yo creo que todo valió la pena y aquí lo van a ver. Como ya se han dado cuenta, hemos montado en un Toyota Fortuner GRS, que significa un Gazoo Racing Sport. Sí, da un poquitito más de poncha ya el tema de lo deportivo y en esta se la noto un montón y me encanta. Sí, tiene ciertos apliques en negro, rojo, que se ven bastante interesantes y esta camioneta en específico que es blanca y pues como ustedes ya lo notaron claramente está brandeada con el tema del cáncer de mama. Exactamente, que es una campaña muy bonita que hizo Toyota precisamente con nata de los cuidados y de lo bueno que es detectar el tema a tiempo. A tiempo, de hacerse el autoexamen cuando se debía hacer y que ninguna marca se había atrevido a literalmente usar los movimientos de un carro para mostrar la importancia de hacer el autoexamen y continuamos con este reto en el que nos entraron la camioneta brandeada así que a mí me parece que es hermosa. Yo sé que mis compañeros de viaje preferirían que fueran otro tono, no tan rosado, pero realmente llamaba mucho la atención. Sí, llamaba mucho la atención. La volteé a mirar, llegábamos a los pedajes y todo el mundo era como, ¿eso qué tiene? Y de eso se trataba, que la vieran, que la miraran y que les causara como la curiosidad porque la camioneta de por sí es bonita y cuando le pones ese adicional del Cherry Blossom japonés muy rosado más la cinta rosa del cáncer de mama, pues aún más. En Medellín fue la sensación, o sea, no podíamos... Provenza y el poblado tuvieron que ver con la camioneta aún con el clima que nos hizo el par de días que estuvimos en Medellín. Exactamente, nata. Pero hablemos de la camioneta. Ok. Motor 2.8 litros turbodiesel de 210 caballos de potencia. Súper económica en consumo. Sí, señora. Impresionante. Es un carro de dos toneladas. Pesa. Es pesadita, claramente. Digamos que no podemos esperar tampoco consumos ridículos, exorbitantes. Sí, no, pues es una camioneta, no es un automóvil y no es chiquito, sí. Pero hay que decir que hace fácilmente 40 kilómetros por galón en carretera y déjenos ser reales en el sentido de que esto es un carro que manejamos tanto Nicolás como yo, como Natalia, sí. Y en Nicolás y yo como conocedores de este tema le dimos... No, le dimos cajeta, como dicen coloquialmente por ahí. O sea, no crean que la llevamos como, ay sí, vamos suavecito, no le vamos a tratar de llevar al límite. No, la estábamos probando. Además es una carretera que muchas veces necesita estar más adelante en temas de aceleración, en temas de una caja corta que nos permita reaccionar rápidamente para pasar un atracto mula o para frenar en dado caso. Y la camioneta respondió muy... A mí me parece que fue impresionante su respuesta. No solo por cómo se comportan esas condiciones un poquito extremas, sino también cómo reacciona a la aceleración y a lo que podemos necesitar en una carretera con ese nivel de curvas y además ya de huecos. Hay que decirlo, la Ruta del Sol es muy triste. Una vida principal en el estado en el que está. En una gran parte, exacto. Y pues necesitas obviamente un carro que reaccione a cualquier cosa que te tenga que hacer. Yo tengo que decir, Nata, algo y estoy seguro que son las palabras también de Nico. Nosotros a la camioneta no le teníamos mucha fe. Tú lo sabes mejor que nadie. Yo sí le tenía cariño. Yo sabía que por algo Toyota no la había puesto. O sea, que no sabían que los tres íbamos a conocerla más. Y de hecho, creo que ninguno había manejado Fortuner oficialmente de Toyota. Entonces, como que no teníamos tampoco como un punto de referencia. Pero nuestra amiga Claudia en Medellín, que también la van a ver en partecitas de este video, pues es experta Toyota, trabajó para la marca, fue vendedora. Y ella desde el principio, cuando yo le dije, diga, es que nos prestaron esta camioneta, me dijo, eso es el juguete. Y claramente no se equivocó. Nos dio algunos tips de manejo que en el regreso estuvimos aplicando. Y a mí me encantó. A mí me parece que la camioneta es todo eso que ellos están ofreciendo. Y con un perfil súper interesante para familias, para mujeres, para alguien que quiera comodidad sin perder desempeño, con un tamaño grande para una camioneta como esta, que necesita camioneta. A mí me gustó mucho. Yo tengo que aceptar que no le tenía mucha fe. Conforme la fui manejando, empecé a ver debilidades de la camioneta. Sobre todo cuando no la maneja en drive. Hay lag, la caja se demora. Digamos, una caja de más cambios sería mucho mejor relacionada. Son seis velocidades adelante. Pero también cuando la fui manejando, con el tiempo, y me fui afianzando en el carro y empecé a apoyarlo un poquito más, me encontré también fortalezas que no esperaba. La verdad, siempre se ha hablado de que los Toyotas no son muy estables. Sí. Y lo hablamos en un momento dado que íbamos en carretera. Sí. El carro sí es estable, lo que pasa es que no hay que abusar de él. No, pues es que no le puedes pretender que con su diseño y su forma, y para lo que está hecho, pues sea ese ultradeportivo que te cruce como un carro corto, bajito, pegado al piso. Pero en Atacruzamos, tuvimos curvas a alta velocidad. Y el carro, increíblemente, a pesar de que se apoya en su suspensión y que se siente un body roll fuerte dentro de carrocería, el carro tiene pegadas las llantas en el piso, no se deslizan, no se mueven, el carro no hace extraños, no salta la suspensión. No te saca la cola extrañamente. Es increíble. Y ya cuando Claudia nos dijo que manejáramos el carro en full-time, hombre, tener el 4x4 full-time es otro tema, claramente, porque ya podemos meterla un poquito más rápido a las curvas y sacarla a punta de acelerador, y el carro va a estar mucho más pegado al suelo. Yo, la verdad, quedé muy sorprendido porque siempre pensé que Toyota se movía y se desplazaba y la cola y el body roll y se soltaba. Y tengo que aceptar que no, desde que uno la trate con cuidado, es decir, no tener maniobras muy fuertes con el timón. Que es la manera correcta de conducir, también hay que decirlo. Hay que ser suave con el timón, progresivo con el acelerador, el carro se comporta divino y para mi sorpresa, me sorprendió. Un detalle, ¿no? Tiene tres modos de manejo, eco, normal y sport, y voy a ser súper sincera, la mayoría de gente diría, ah, claro, ustedes tres porque saben cómo la vuelta la llevaron en sport. No, la llevamos en eco, Bogotá, Medellín, todo el tiempo y la trajimos en normal con el 4x4, como acaba de decir Felipe, de regreso, en la caja sport, eso sí, con los pallets que se manejan desde el timón. Con las paddle shifts la manejé todo el tiempo en modo manual, sí. Exacto. Pero no con el modo sport. Nunca pusimos el modo sport. Y eso es algo que hay que resaltar porque obviamente el modo sport implicaría que va a chupar más diésel, no lo usamos y sin embargo la camioneta tiene un muy buen desempeño y hizo que el viaje fuera muy cómodo, muy bueno, de regreso tuvimos mejor tráfico. No voy a decir que es 100% mejor clima, pero mejor tráfico que nos hizo poder también conducirla. Llevarlo un poquito más rápido. Sí, más rápido. Hay que decir lo que tú dices, es cierto. Obviamente una de las partes fundamentales de viaje no es salir a gastar combustible, sino llevar el vehículo en condiciones óptimas como cualquier persona lo haría y digamos el primer día tuvimos un tráfico violentísimo, con un aguacero violentísimo en el que se gastó una cantidad de diésel que tal vez no era la que uno se gastaría normalmente para Medellín pero son cosas que pasan y vivimos el viaje como cualquier persona lo vivió. De hecho allá en Medellín tuve la oportunidad de hablar con varias personas que sufrieron lo mismo ese mismo día. Ese mismo día, sí. Exactamente y no les fue pues para nada bien durante ese viaje. Sí. Entonces digamos nosotros al menos teníamos la comodidad de este vehículo que es 7 plazas que la suspensión, si bien hay que decirlo, es dura, sí, es muy buena, sí, precisamente permite ese aplome de la camioneta tanto en terreno asfaltado como fuera el asfalto y digamos que la camioneta era muy dura porque nos percatamos después de que Nata se pinchó que las llantas estaban sobreinfladas. Claro, eso es una cosa que te iba a decir, uno, esa es la teoría de todo el mundo, ¿no? Por favor antes de viajar revise líquidos, revise que tenga todo en orden, no solamente estamos hablando de documentos y del Sobat y etcétera, sino revise también que tenga líquido de frenos, que tenga la batería como debe ser, por favor revisen el aire de las llantas. Honestamente creo que cuando nos alistaron la camioneta le echaron aire a las llantas pero no las calibraron a lo que debía ser, recuerden que eso está pues como siempre han visto en la puerta o en el manual está, cuál es el ideal o para qué está diseñado el carro en términos de la calibración de las llantas y nos dimos cuenta en ese momento cuando la pinchada, que estaban muy infladas y que por eso de pronto esta noche también no habíamos sentido como, oye ya está un poco brincona, aunque íbamos los tres, aunque tenía peso, cambió por completo cuando calibramos las llantas, la transformación total. De hecho en Iconotokia había un desbalanceo en la dirección que en mi concepto se perdió, o sea ya se quitó después de que se calibraron las llantas, las llantas estaban sobre 45 libras menos la que pinchó nata pues porque no tenía aire. Se pinchó y la cambié, la cambié, lo van a ver aquí en el video, la cambié solita porque algunos se fueron a buscar ayuda y yo la... Pues porque no servía la máquina y fuimos a... Sí, pero estábamos perdiendo tiempo valioso de nuestro viaje, entonces pues nada. Pero bueno, más amenidades del carro, tenemos un vehículo que tiene bajo, tiene control de descenso, tenemos bloqueo diferencial trasero, el control de descenso es buenísimo y no funciona solo para subir sino también para bajar, que eso me parece maravilloso nata, tenemos espejo electrocrómico, una pantalla de 7 pulgadas con Apple CarPlay, que hay que decirlo es alámbrico. Pero touch, con cable pero touch. Exacto, tenemos aire acondicionado digital de tres zonas, es decir, una mía, dos nata y tres, la zona totalmente de trasera que se maneja desde aquí arriba en el panel donde están también las luces. Con cuatro salidas, es un dual de cuatro salidas, no solamente a la segunda sino también a la opción de las terceras bancas, tienen una salida independiente de aire acondicionado, lo cual no se ve en todos los carros, sin importar el número de las sillas. Sistema de control crucero, el paquete obviamente de Gazoo Racing Sport, lo único que nos hace falta en este carro son las hadas realmente, pero sí tenemos el parctronic completo, es decir, tenemos sensores en las cuatro esquinas del carro que me parece que está bastante bueno, tenemos en esta versión un sistema JBL con todos los parlantes en la cabina, incluso por encima del millaré, y adicionalmente tenemos uno, un subwoofer en la puerta del malitero. Ya suena, es interesante, a algunos digamos que fanáticos de un poco más del sonido sobre ruedas le hace un poquito de falta, pero a mí me parece que para hacer el paquete con el que viene la camioneta está muy bien logrado. Está bien hecho, me encantan los detalles del Gazoo Racing, de las costuras en un color muy llamativo, en este caso lo tenemos en el rojo del Gazoo Racing, a mí me gusta y me parece que tiene unas terminaciones muy interesantes la camioneta en términos de comodidad, las sillas lo son para cinco personas de viaje, o por lo menos cinco personas al tiempo, es cómoda, muy buen espacio trasero, y la opción de la tercera banca, de las dos sillas de atrás, que también viene con el paquete de fábrica. Que además que vienen, en este caso no vienen por el piso, sino vienen plegadas. Vienen plegadas, entonces tenemos mucho espacio de baúl, que es lo que nosotros finalmente hicimos en este viaje, más usar el baúl que la tercera banca. Exactamente, Nati. Pero bueno amigos de autorizados, y al manejo claramente, y de mujeres al volante, esto es el nuevo proyecto, esto es lo nuevo que vamos a hacer, se vienen cosas muy interesantes, esperamos que nos sigan viendo, que nos compartan, y esperamos también todas sus sugerencias y comentarios, acerca de este viaje, y de este Toyota, Fortuner, Gazoo Racing Sport. Y pongan la campanita, no se les olvide la campanita, para que se suscriban al canal de Al Manejo, y estén enterados de todas las cosas que vamos a empezar a hacer, con este proyecto, y con obviamente, todos los reviews, y las pruebas de manejo, que tiene el canal. Y si quieren saber más de, de qué sea autorizados, les voy a dejar, abajo en la, en, en la descripción, les voy a dejar el podcast, de mujeres al volante, donde explicamos exactamente, qué es lo que va a pasar, y lo que vamos a hacer, en este nuevo proyecto de autorizados. Un abrazo para todos, nos vemos en un siguiente capítulo, chao, chao. Bye. 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 Gracias por ver el video